En Montevideo Skin contamos con una gran tecnología donde podemos mejorar mucho la calidad de la piel en todas sus etapas, desde personas jóvenes hasta personas mayores. Obviamente que dependiendo la calidad de la piel, el estado de esa piel y la edad del paciente es lo que vamos a seleccionar. La tecnología láser es fantástica para regenerar la piel, para mejorar su calidad y mantener la naturalidad. Y ese tratamiento nosotros lo hacemos y se mantiene en el tiempo. O sea, la piel va a quedarlo sana, va a quedar más joven, va a quedar más luminosa. Entonces son tratamientos que los podemos usar tanto para mejorar arrugas, keratosis, manchas, cicatrices, distintos tipos de patologías que podemos encontrar en la piel. En esta paciente vamos a optar por un láser de CO2 híbrido. Ella es una paciente que tiene más de 70 años y tiene una muy buena calidad de piel porque ya la venimos tratando hace bastante tiempo. Y en este caso vamos a aprovechar que ella puede y quiere, le hacemos un tratamiento un poquitito más fuerte. Entonces vamos a mejorar mucho lo que le van quedando de arruguitas acá y también la flexidez de la piel. Los láseres los podemos hacer una o varias sesiones en el año dependiendo de cómo esté la piel del paciente. Y hay láseres que los podemos hacer también en los meses de más calor. Todo va a depender un poco del tipo de piel que tenga el paciente y de los cuidados con el sol. Siempre y cuando el paciente no tome sol, hay tratamientos que los podemos hacer también en verano. Las zonas donde más hacemos estos tratamientos es en el rostro, el cuello, el escote, el dozo de manos también. En personas que han tomado mucho sol, que tienen muchas manchas, muchas veces los asociamos con otras tecnologías para mejorarlas. También podemos asociar con bioestimuladores donde se potencia el tratamiento. El láser es una excelente alternativa para las personas que no quieren utilizar inyectables y quieren tener una buena calidad de piel. En la clínica somos un equipo de trabajo donde está la cosmetóloga médica también, la cual generalmente después realiza los tratamientos de mantenimiento una vez que la piel mejora bastante. Te esperamos en Montevideo Skin con una tecnología que se va a adaptar a tu piel.